El Becuco Así principia el amor, palabra por palabrita Así principia el amor, palabra por palabrita La, 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 la El Becuco cuando nace, nace oscura La, 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 la a ver si puede llevarse la palomita dormido. De la quebradita vengo, saltando piedra por piedra. De la quebradita vengo, saltando piedra por piedra, en busca de unos amores como de mazorca tierna. En busca de unos amores como de mazorca tierna. Gabilancito goloso, que andas por ahí perdido, a ver si puede llevarse la palomita dormido. A ver si puede llevarse la palomita del nido. Del nido de amor.